Me parece que estoy en un buen momento, espero poder alargarlo porque quiero terminar de la manera como he empezado o si no mejor. Bueno, espero poder seguir haciendo los goles que estoy haciendo o como fuesen para poder aportar al equipo en realidad porque el equipo ahorita está manteniendo un buen juego, estamos haciendo bien las cosas y lo mejor de todo es que estamos primeros en la tabla y eso es bueno para el equipo. En las prácticas hay muchas situaciones que se dan de poder llegar al arco, rematar y se está dando tal cual como lo estamos haciendo dentro del campo. Espero poder, como te digo, seguir marcando goles que le beneficien al equipo, si son goles bonitos mejor todavía, pero si no es así, seguir aportando con sacrificio como lo estamos haciendo en realidad todos porque la verdad que este grupo es nuevo y se está formando un buen grupo y es muy raro a veces en los equipos formar buen grupo, entonces yo creo que la clave va a ser esa, formar un buen grupo, estar unidos y contra eso creo que nadie va a poder tumbarnos. Ahora ya no se puede poner excusa de las canchas, del clima porque es algo con el que venimos conviviendo desde hace mucho tiempo, entonces si uno quiere salir campeón o meterse en un torneo internacional entre los cinco primeros de la tabla acumulada, tiene que ganar donde sea y nosotros lo hemos demostrado ahora ganando allá que es una plaza súper complicada por el tema del viaje, de la cancha y todo y bueno, ahora tenemos un partido también súper difícil, pero si nosotros queremos aspirar a grandes cosas pues no tendrá que ser difícil ni imposible poder ganar allá.